El Frente Popular de Mujeres se pronunció en contra de la penalización del aborto en el Estado de Veracruz, así lo dio a conocer su coordinadora estatal, Constantina Sánchez Luna. El FPM se pronunció en contra de los partidos políticos y organizaciones de derecha, al igual que el clero, que con aires de alta moralidad se hacen llamar pro vida para esconder en sus afanes de mantener a las mujeres en condición de sometimiento y para que éstas nunca alcancen sus derechos humanos elementales. La mujer mexicana no ha alcanzado uno de sus plenos derechos humanos y fundamentales que es por el derecho a una interrupción legal y gratuito del embarazo. Para el Frente Popular de Mujeres, las leyes mexicanas son injustas y van en contra de la mujer al contener leyes que condenan y penalizan a las mujeres que deciden interrumpir embarazos. En otro estudio realizado en el 2013 por la demógrafa Fátima Juárez, dice que la mitad de los embarazos en México son embarazos no planeados, de los cuales la mayoría terminan en aborto. Una tercera parte en nacimientos no planeados y cerca de 10% en abortos espontáneos. El FPM se pronuncia en contra de los partidos políticos y organizaciones de derecha clerical que con aires de alta moralidad se hacen llamar pro vida para esconder sus afanes de mantener a las mujeres en condición de sometimiento y para que éstas nunca alcancen sus plenos derechos elementales. Es totalmente falso que un aborto signifique matar a un niño, dado que así como una semilla no es un árbol, un embrión no es un niño. Datos de la Asociación Civil del IPAS México revela que en el año 2008 1.590.223 mujeres fueron internadas en instituciones de salud pública, en el cual Veracruz ocupó el cuarto lugar en muertes por abortos mal practicados. Estos datos resultan alarmantes ya que se calcula que en Veracruz habita 7% de la población femenina del país. ESO de la Miren Gracias por ver el video.